No espere cabrón señora, más bien vayasle con su criatura. Dicen que a los dos años una persona no sabe lo que pasa o no recuerda lo que pasó. Yo sí recuerdo a mi papá y recuerdo perderlo cuando apenas tenía esa edad. Ay, muchachito. María Laura Montoya Upegui, la madre Laura, la santa colombiana. La fundadora de las comunidades misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, nació en Jericó, Antioquia, el 26 de mayo de 1874. La endémica guerra colombiana, en ese entonces los Estados Unidos de Colombia, le arrebató a su papá, pero las penurias apenas comenzaban. La confiscación y el saqueo sumieron a Doña Dolores y a sus tres hijos en la miseria, en el rechazo de seres incomprensivos que jamás entendieron su martirio y que hicieron más agobiante su existencia. Pero fue precisamente ese calvario de la pobreza, el que despertó en Laura Montoya aquella humildad, aquella resignación y aquel sacrificio sin límites. Gracias por ver el video. Todos hablan de lo difícil que fue mi infancia. Si mi Dios no la hubiese destinado así, yo no sería Laura, su servidora. Todos los días le doy gracias por eso. Cuando sorteábamos las más agudas penurias y la más inclemente arremetida del hambre, mi abuelo nos recibió en su finca de Amalfi. Fue tan importante en mi vida y otra razón para darle gracias a Dios, porque yo pude cuidarlo hasta que cumplió con los designios del Señor. Abuelo, me castigaste, me regañaste, me hiciste sufrir y hasta me rechazaste. Pero te perdono, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi madre tuvo que emplearse como maestra para mitigar de nuevo el hambre. Yo también seré maestra, no por el hambre, sino porque sé lo hermoso que se siente un ser humano cuando aprende algo nuevo. A prepararse como maestra llegó a Medellín y se radicó en el sanatorio que dirigía su tía Leonor. Ay, María Laura, ¿cierto que a veces las cosas de Dios son tan raras? ¿Y por qué dices eso, tía? Pues mírate, vos aprendiste a leer y a escribir sin ni siquiera ir a la escuela y ahora te vas a graduar de maestra. De pronto por eso es que soy raro. Pues sí. Pero yo espero aprender en esta ciudad tan grande y tan bonita muchas cosas. Y vos me vas a ayudar, mi señor. ¿Y ellos, tía? Bueno, pues ellos pueden estar por ahí, pueden estar con nosotros, pero pues no todos, algunos no. Así que tené cuidado, Laura. Ven y pues te sigo mostrando. Entonces no solamente aprender, sino hacer mucho, mucho por los demás. ¿Vos cómo fuiste capaz de hacer todo eso tan hermoso solito? Tenías que ser vos. Laurita, ven y pues te sigo mostrando. Ven y pues te sigo mostrando. Son tantas las emociones y las bendiciones que siento al llegar a Medellín que ya me imagino la tarea tan grande que me tenés, mi señor. Pero en una ciudad así nos toca con bastante fundamento, mi diosito. Y como sé que vos vivís tan ocupado, te voy a poner unos placitos. Aquí voy a escribir las necesidades que tiene esa pobre doña Berta, solita, con ese poco de muchachitos. A ella hay que conseguirle un trabajo, ¿no crees? O tan bueno que le devolvieran su tierrita. Eso, lo primero. Acostúmbrate, Laura. ¿Cómo se puede uno acostumbrar al sufrimiento ajeno, tía? Vos, pobrecita, hablando de sufrimiento. Si no lo conociera, no lo entendería. Ay, ¿yo para qué me pongo a discutir con vos si siempre te sales con la tuya? No diga eso, que mi dios va a pensar que yo estoy siendo abusiva. No es que yo le tengo una listica. A ver. Vos comí. Y no te asumes allá a la parte de atrás. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Laura, mira que se me olvidó preguntarte cómo vas a hacerte con lo de las clases de... ¿Y ahora qué se hizo? Laura. ¡Laura! ¿Para dónde se fue esta muchacha, por Dios? ¡Laura! Abelardo. ¿Usted por qué está haciendo esa carita, ah? ¿No ve que le mandaron estas galleticas? Las hizo metida para usted. Si no están bien, pero bien deliciosas, yo me las como. Eran aquella paz interior y aquella serenidad de espíritu que transmitía las virtudes que convertirían a Laura Montoya en maestra, en religiosa carmelita, en una verdadera sierva de Dios, en las buenas y en las malas. La verdadera sierva de Dios, ¿Y estos muchachitos? ¿Cerraron las escuelas? Sí, pero explícame qué están haciendo aquí. ¡La guerra, tía! ¡La guerra! Sí, ya te entendí, pero explícame qué hacen aquí estos muchachitos. Les voy a enseñar aquí. ¿Qué? ¿Me vas a salvar un manicomio de esto, Laura Montoya? ¡Vamos, pues! Un manicomio, sí. Ni más ni menos. Era en eso que convertíamos la obra de Dios. Con esas guerras tan espantosas, con las tierras arrasadas e inundadas de sangre de hermanos, de hijos, de esposos y de padres. En eso sí te entiendo la demora, mi Diosito. Porque nosotros somos los tercos. Y la guerra se siente tan lenta y tan dolorosa, ¿no crees? Yo sí creo. Ay, muchas gracias, Manuelito. Está muy linda. Es como usted, Laurita. No, está linda porque la creó mi Dios, como todas las cosas que nos rodean. Te vas a conseguir hormiguitas que le gusten. No, no, Manuelito. Las hormiguitas no las podemos separar. ¿No ve que ellas trabajan junticas lo más de bonitas? ¿Las ha visto? Sí. Abelardo, ¿y usted qué está bravito conmigo o qué? Fue que no le gustó como compartimos las galleticas del otro día. Es que todos somos iguales, todos somos hermanos, pero sobre todo, todos somos hijos de Dios. Y como las hormiguitas, tenemos que trabajar en equipo, ¿cierto? Ustedes me van a traer unas flores igualitas a esta, pero más flores, más flores para darte la trastilla, Leonor, para que tenga un buen día. ¿Sí? Sí, sí. Apuren, pues. Vamos. Vayan. De aquel lugar sombrío y hasta peligroso, no quedó nada diferente a un refugio de armonía, de paz, de bellos pasajes de la historia sagrada, relatados a maneras de cuentos que deleitaron a todo el que allí se asiló. Y deleitó también con sus clases a muchos alumnos del oriente antioqueño, del sur y del noroeste, hasta llegar a la rectoría del Colegio La Inmaculada. Y volverían las humillaciones, tantas veces sufridas en su niñez y su adolescencia. Recuerdos de tortuosos padecimientos morales y económicos. Y de nuevo, de la manera más injusta. No, deje, deje que todas se escuchen, que de una vez por todas se enteren qué clase de mala influencia es esta mujer. Respete, señor Castro. ¿Respete? ¿Respete a quién? A Laura Montoya. Si no encuentras razones para respetarme a mí, entonces respete este sagrado lugar y me hace el favor. Aquí el único que está en el derecho de pedir, que digo de pedir, de exigir respeto, soy yo, para mí, para mi familia y para mi cuñado. Solicité mi renuncia, pero ya no ofenda más este recinto y respétame, por favor. Usted no me va a venir a callar aquí, ni aquí ni en ningún otro lugar. Es que todo el mundo se va a enterar que mi hermanita dejó plantado a su prometido gracias a las chifladuras que le metió en la cabeza de ser monja. Las niñas que siguen el camino de Dios lo hacen por vocación, por su propia decisión, señor Alfonso. Usted sí sabía que yo soy escritor. Bueno, entonces ahora se va a enterar de que es capaz de escribir mi pluma contra una mujer como usted. Señor Castro, usted va a usar ese don tan bonito que le dio mi Dios de la escritura en calumniar. ¿Calumniar? Y en defender los intereses personales que tiene en el matrimonio de su hermanita. Va a ver, va a ver. Sufría con resignación las humillaciones, pero las adversidades siempre sacaban lo mejor de sus fuerzas. Y en los meses y años siguientes, mientras soportaba las calumnias del escritor, fundaba y dirigía colegios en varios pueblos de Antioquia. Colegios que, por fortuna, corrían mejor suerte que el de la Inmaculada de Medellín. Y luchó y calumnió ese muérgano escritor hasta que cerraron el colegio. No, 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 qué pecadito tan grande. Pero por lo menos no hemos podido fomentar la educación en otras partes, tía. Sí, yo sé. Vos sos como tus hormiguitas. No te quedas quieta ni un solo minuto. Y eso está muy bien. Sí, es mejor. Sí, es mejor. Pero es que vos también sos un ser humano, Laura Montoya. ¿Cómo habrás estado todo ese tiempo con la guerra y con los libros de ese hombre, ah? No se me mortifique, tía, que ¿sabe qué? Dios me ofreció un nuevo trabajo, más importante. Virgen del Perpetuoso Corro, ¿con qué no vas a salir vos, Laura? Me voy para la selva, tía. Voy a evangelizar. Es que yo también me puse mis propios plazos con mi Dios para ser la primera mujer misionera. Sabía que saldría con muy poquitas cosas materiales, pero estaba plenamente segura de que éstas llegarían. Y una vez empezaran, ya no dejarían de hacerlo. Por lo pronto iría cargada de ilusiones por ver a todas las criaturas de Dios conociendo su palabra, el Santo Evangelio. Entonces cruzamos por aquí por la cordillera y llegamos por entre el río a esta selva y después al resguardo. Pero, hermana, por allá no van sino los hombres. Por eso necesito mujeres decididas. Si vamos a conocer el marzo feliz, algún día llegaremos hasta allá. Pero primero tenemos una muy importante y muy larga misión con nuestros hermanos los indígenas de Emberacatíos de Endaveiva. Pero, hermana, yo no sé. Yo creo que nos va a ir mal. Ay, Fannycita, ya sabemos que nos van a criticar. Pero, figurate, si ha servido tanto lo que hemos hecho aquí por estos niños, ¿cómo irá a servir lo que vamos a hacer por esos indígenas con el alma tan pura, tan limpia? Pero, hermana, Laura, no son peligrosos. Esas criaturitas no están contaminadas de nada. Y no conocen a mi Dios. Por eso nosotros se los vamos a presentar. Y tenemos el permiso del obispo de Santa Fe de Antioquia para catequizar. Pero solo nosotras tres conocemos el catequismo. Pero cuando lleguemos a Endaveiva lo vamos a haber conocido todas. Algunas de las valientes mujeres que Laura Montoya convocó desertaron al saber que no se trataba de paseo alguno, sino de las primeras y tortuosas peregrinaciones que darían origen a las grandes congregaciones misioneras fundadas por la Madre Laura. ¡Tranquilas, mis luchadoras, que ya no nos falta casi nada! ¡Un pasito más! Dios, quiero ayudar, pero no aguanto más. ¡Ay, no aguanto más! ¡Ay, Lucrecia! ¡Ay, por lo menos descansemos diez minutos! ¡Dama! ¿Qué es Dubay-Gibi? ¡Culebra! ¡Ay, aquí hay culebra! ¡Sí, mucha! ¡Qué lindo! Yo ya las veo como muy alentadas. Vamos por un atajo que no es por el río que consiguió Dubay-Gibi. Y mientras tanto podemos repasar el catequismo y las cosas que vamos a ir predicando. Vamos a empezar por las oraciones que nos reafirman como hijas de Dios. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo, Jesucristo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermana Laura, perdóneme usted y que me perdone mi Dios. pero eso no es un atajo. Mi loca, si usted cree que yo me voy a montar ahí en ese acantilado. ¿Y entonces qué? Nos vamos a quedar en la mitad del camino, durmiendo en la mitad de la selva. Te voy a seguir. Gracias Dubay-Gibi. ¿Vieron que no fue difícil? Es que cuando uno está al lado de Dios, todo le sale bien. Dubay-Gibi. 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 którym que no la conozcan, que no la disfruten, que no la engrandezcan. Pensé que el Señor lo mató. Yo no sé qué hizo mi Diosito para que se fueran, pero ojalá haya sido por el buen camino. Hermana, ¿qué pasó? Yo solo sé que mientras uno esté bajo el poder del Altísimo, mil flechas caerán a su izquierda y mil más a la derecha sin que una sola lo toque. El 14 de mayo de 1914, fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena con su grupo de catequistas. Ocho días en esto. Ocho. Pero ya estamos aquí. Por poco nos pegamos en la cabeza. María Lucrecia, no sos exagerada. Eso era una lomita nomás. Y además, nosotras tenemos a Dios. Hubiéramos ido por el cayuco. Vos lo viste pues al dueño del cayuco lo agayudo. No me aceptó lo que le ofrecí. ¿Y es que cuánto le ofreciste, pues? ¿Cuánto? No. Yo le ofrecí la bendición de mi Dios. ¿Les parece poquito? Y rezongó. Yo me acuerdo de la cara de Lucrecia cuando estaba a punto de desmayarse. Y yo me acuerdo que está la mamá esperota y esa de esa mula. ¿Qué tal? Dubái Yibi. Hermana Laura. Esta tarde reúnan a los niños aquí. Y en la noche, ustedes los adultos, ¿sí? Gracias, hermana. Sí. ¿Qué tal? 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 La madre tiene razón. Vamos a ser tan felices con estas criaturas de Dios. Mientras el amor de la madre Laura y el despertar religioso brillaban en las selvas del Urabá, que no solo enseñaban historia sagrada, sino a leer y a escribir. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, muy bien. Vayan pues a jugar que después seguimos con la lección. Sí. La radio y la prensa armaban un gran revuelo por la convivencia de misioneros con indígenas. Es increíble cómo se empeñan en rechazar a estas comunidades. Ellos no saben lo mucho que ha crecido la misión. Ellos tampoco saben de la generosidad de la gente que de buen corazón nos ha ayudado. Y nosotros que seguimos con estas travesías tan duras. Pero las catequistas que llegaron con nosotras están felices evangelizando pueblos indígenas, comunidades negras, donde la gente todavía no entiende que todos somos iguales y todos somos hermanos. Por eso están hay que trabajar todas juntas para eso. Madre, pero hay otras que se van a causa de los escándalos. Esos escándalos... No son sólo de la gente. Son de autoridades, similes y eclesiásticas. Pero esos son los medios. ¿Qué? Sí. Los que no dejan hacer ni tampoco hacen. Y yo voy a ir más arriba. Vos te vas a acordar de mi Fanny. ¿Más arriba? Madre, por favor, no se vaya a meter en más problemas. ¿Cuáles problemas? Yo lo único que sé es que un día un presidente me va a recibir. Sí, Fanny. No me dejes hablando sola, vení. Hay niños y que están leyes. Claro que sí. ¿O no? No soy capaz. Ni ese presidente ni el otro la recibieron. Tendrían que pasar tres décadas más de lucha. De servicio para poder sentarse frente a un presidente. Pero mientras tanto, seguía trabajando y creciendo. Más de dos años. Y nada que nos traen a más gente. Un poquito más fácil. Mi Dios estábamos ocupados. Pero él ahí poco a poco me ha cumplido los plazos. Ya no venimos en dos mulas, sino en diez. Y no venimos solamente acá. Sí, eso es cierto. Hermana Laura. Muchas gracias. Gracias a vos, Fanny. Siempre tan leal en él. No, gracias por enseñarme a ser útil. Por enseñarme a servir. Sin ser sirviente de nadie. Dios es el gran servidor. Pero no es sirviente de nosotros. Recuerdo la cara que hizo el señor presidente Eduardo Santos cuando le dije que me prestara un avioncito de esos que tenía el gobierno. Porque los viajes para las mujeres misioneras eran tan duros que ni los hombres iban por allá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. La madre Laura falleció en Medellín el 21 de octubre de 1949. Tras una penosa enfermedad y diez años después de que el presidente Eduardo Santos no solo la recibiera, sino que la condecorara con la Cruz de Boyacá. Doña Arminia González oró ante el mismo lecho de muerte de la madre Laura Montoya. Pidió por dejar de sufrir con un cáncer de cuello uterino. Las hemorragias consumían en agonía a Doña Arminia, hasta aquel día de 1994, el último en el que sangró. El médico tratante dio fe y certificación de la completa desaparición del cáncer en la ferviente Doña Arminia, enfermedad que ya llevaba dos años con ella. El propio Juan Pablo II la beatificó el 25 de abril de 2004 en la Plaza de San Pedro ante 30.000 fieles y sería canonizada como Santa Laura el 12 de mayo de 2013 en la misma Plaza del Vaticano y ante 80.000 fieles, virtud del poderoso milagro obrado en un representante de la ciencia misma. El bendecido fue el anestesiólogo Carlos Eduardo Restrepo, víctima de polimiositis, una enfermedad terminal que se extinguió gracias a la fe de este galeno en la madre Laura Montoya. Para cuando Laura Montoya murió, la congregación de misioneras contaba con 90 casas y estaba conformada por 467 religiosas que trabajaban en tres países. Hoy son centenares, miles de vuelos de las congregaciones misioneras en todo el mundo. Música 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 Música